Pues amigos, seguimos recorriendo aquí la Tuzocón con grandes invitados y pues bueno, ahora estamos con un talentoso actor de doblaje que hemos hablado mucho en el canal sobre él, él es el gran Oscar Flores, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, saludos a todos, ¿cómo están? Sí, la pandemia fue algo terrible para todos, pero qué maravilla que ya este año se renudó la actividad y me da mucho gusto estar por acá saludándonos. Y pues bueno, obviamente ustedes saben que él tiene una gran variedad de personajes con los cuales ustedes conocen, pero quisiéramos platicar algunos de ellos especialmente, uno de los que el año pasado se volvió muy tendencia en redes por la serie del juego del calamar, ¿cómo fue esa sensación en esta serie? Vaya. No voltees, solo escucha, vas a morirse, te quedas así. La muñeca tiene sensores de movimiento, ya no hay tiempo. En el centro de Seúl, ¿tienes dinero? No te lo voy a cobrar, tranquilo, solo tómalo, no lo entenderías. No sabemos qué juego vamos a jugar, será mejor formar un equipo y estar preparados para todo. En vez de perderte en recuerdos, ¿por qué no descifras cuál podría ser el siguiente juego? Vaya, pues una serie muy muy diferente a rodas, muy muy padre experiencia y me gustó el tratamiento que le dieron, siento que de lo nuevo ha sido de lo más en lo largo de esto. Y por supuesto uno de los que actualmente, a pesar de que ha pasado algunos años de esta serie, sigue siendo pues muy querida por muchas generaciones, que obviamente es el personaje de los chicos del barrio, igual como fue doblar esta serie, porque igual se toma, se volvió a tenerse igual esta serie, porque fue una de las que más tecnicos mexicanos utilizaron. ¿Cómo fue doblar este personaje? Eso ha sido de los más emblemáticos por todo lo que significa la serie y por todo lo que tiene como tratamiento actoral, por eso creo que ha sido de las de mis favoritas, trabajar en ella ha sido una gran historia. Y bueno... Y bueno, igual ustedes saben que él tiene una gran variedad de voces que muchos de nosotros conocemos, y pues bueno, con la pregunta con la que siempre cerramos estos programas, ¿qué recomendación le da a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a este mundo del doblaje? Que sube mucho, que se prepare mucho para lo que sea que elijan ser en su vida, y sobre todo que amen, amen la carrera, no nada más la relación personal, no tener atención de alguien, no, háganla de corazón. Eso es lo que hace falta el doblaje, no nos hace falta más exceso de fans que quieren hacer el nuevo doblaje, perdón, 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 pero ahora lo que está pasando, tenemos una sobrepoblación de estos y lo están ayudando en nada, porque de todos no se hace uno, ese es el problema, lleguen bien preparados para que se distinguen y destaquen, y les podamos decir, un doblaje de falle, pero mientras, no se hace, prepárense bien, eso sería lo mejor que les podamos decir. Bueno pues ahí está mismo la recordación que le da esta gran actitud de doblaje, bueno pues, muchas gracias por este pequeño espacio que nos brinda para estar aquí un rato con nosotros. Gracias a ustedes y que estén muy bien, buenas tardes. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Gunter! ¿Te volviste reguetonero? ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? Así es, te ganaste una rociadita. Mal, malo. Ahora sáquese de aquí y deme mi ojo diabolicote. Las bolas de queso acaban de llegar, y se nota mucho en mi forma de andar, las bolitas de queso no me dejan ni hablar. No importa si eres un hermano o una madre, las bolitas de queso te tienen que encantar. Ah, 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 las bolitas de queso en mi panzán de entrar. Ah, 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 voy a sobrevivir. Sí, puede ser más extraño. Acabo de salir del baño, por eso están mojadas. Es agüita. Mi nombre es Peter Paul. Soy fotógrafo del diario El Masí. Cuando no me rasco la panza, trabajo como perro, buscando la historia más reciente. ¿Puretas a muy feliz, co... No puede ser, es como un genio de la lámpara. Lo conocí una vez, él cumple deseos, ¿y qué? Yo tengo más personalidad, soy plaga. Mucho gusto. Oh, genial. No, no toques esto. Oye, ven para acá. Es tan brillante. ¿Esto se come? No, no se come. No, 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 no.